¿Has escuchado los beneficios del magnesio? Hoy te cuento muchos de ellos. El primero es que es un relajante muscular, por ende te va a ayudar a la tensión muscular y calambres. Bueno, como segundo punto, también nos ayuda a disminuir los síntomas de la migraña. Como tercer punto, también mejora la biodisponibilidad de la vitamina D. Así que si te han diagnosticado deficiencia de vitamina D, probablemente también esté relacionada a una deficiencia de magnesio. Cuarto punto, favorece la microbiota intestinal, es decir, las bacterias buenas de nuestro organismo. Como quinto punto, mejora el tránsito intestinal, ideal para casos de estreñimiento. Como último punto, y no menos importante, nos ayuda en el tema de insomnio. Ahora te preguntarás, ¿qué alimentos son ricos en magnesio? El guineo, chocolate, frutos secos. En ciertas ocasiones no logramos cubrir requerimientos de magnesio, así que te aconsejo, si trato de magnesio, de 300 a 400 miligramos diariamente. Cuéntame, ¿ya sabías de estos beneficios?